Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. Este vídeo es la continuación del tema literario, el teatro español a partir de 1936 hasta 1975. En el tercer apartado, el teatro social de los años 50 y 60. A partir de 1955 surge una orientación hacia lo social o de protesta y denuncia, sin olvidar otras tendencias. Todo esto es debido a que se producen ciertos cambios sociales, como un público joven con formación universitaria, la relajación de la censura. En este sentido podemos hablar de un teatro social realista, con autores como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Lauro Olmo y José Martín Recuerda. La obra de Buero Vallejo gira en torno a la defensa de la dignidad del hombre. Desde el punto de vista técnico, este teatro destaca por el efecto de inmersión, a través del cual introduce al espectador en el drama. Podemos ver en este autor una evolución paralela a la literatura del siglo XX. Una literatura existencial, con historia de una escalera o en la ardiente oscuridad. Los personajes se sienten inválidos, incapaces de salir adelante o abrumados por el peso de los recuerdos o los años. Una literatura social, con el tragaluz o el concierto de San Ovidio, en la que se denuncia la situación social de postración, humillación y silencio impuesto. Y un teatro de experimentalismo y enfoque social y político, con obras como La Fundación, en la que la ceguera de uno de los personajes actúa como símbolo de una lacra social. Otros autores, como Alfonso Sastre, con obras como La Mordaza o Lauro Olmo, con La Camisa, hacen un teatro realista en cuanto a técnica teatral se refiere, que mezcla recursos propios del chainete con ciertos rasgos tomados del esperpento, incluso cierto simbolismo. Las puestas en escena están caracterizadas por la complejidad de los espacios escénicos, con personajes también complejos. El apartado 4 lo dedicamos al teatro experimental de los años 70. Por un lado, continúa el teatro comercial anterior, con autores como Alfonso Paso o Antonio Gala, entre otros. Y por otro lado, hemos visto que en el contexto cultural de la dictadura, resultaba muy complejo sacar adelante un teatro innovador que se expresase en libertad. No obstante, la censura empezó a relajarse a partir de mediados de la década de los 60, lo que permitió que empezase a aparecer un teatro vanguardista, cultivado por autores como Francisco Nieva, José Ruibal y Fernando Arrabal, entre otros. La influencia de las vanguardias facilitó el inicio de un teatro conocido como underground, generación simbolista, teatro simbolista, del silencio o teatro hermético. Las obras de Francisco Nieva no se representaron en España hasta finales de la dictadura. Sus obras reflejan unos personajes acorralados por las normas sociales, la moral burguesa y los mandatos religiosos. Denuncia en ellas la asfixiante falta de libertad, presentando elementos transgresores y provocadores como si fuesen algo cotidiano para sus personajes. Destaca su obra, Coronada y el toro, que pertenece a un teatro narrativo y complejo donde presenta personajes simbólicos que se aproximan al mito. El otro gran referente del teatro de vanguardia de esta época es Fernando Arrabal, creador del grupo Pánico, en homenaje a Pan, Dios griego de la broma, el terror, la fiesta y la irrisión. Su teatro Pánico está presidido por la confusión, el humor, la búsqueda formal y la incorporación de elementos surrealistas en el lenguaje. Los temas más frecuentes en sus obras son la sexualidad, la religión, la política, el amor y la muerte. Entre sus obras destacan Picnic y el cementerio de automóviles. El apartado 5 desarrolla el teatro a partir de 1975. En los últimos años de la dictadura, animados por la relajación de los mecanismos de la censura y por la creciente popularidad de un teatro concebido como un fenómeno de masas, surgen diversas compañías teatrales que cambiaron de un modo radical y duradero el mundo del teatro en nuestro país. Algunas de las compañías más importantes son Los Goliardos, Els Comedians, Els Joclars, Dagol Dagom. La crisis del teatro a partir de los años 80 llevó a la desaparición de la censura y al apoyo de las instituciones. El teatro comercial continuó estrenando comedias y musicales anglosajones. Ya en esta época se da un teatro oficial a través de la creación del Centro Dramático Nacional y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. También continúan los grupos de teatro experimentales como la Fura de Sbaos. Entre los autores destacan de nuevo Francisco Nieva que mezcla lo surrealista, lo onírico y lo fantástico. José Luis Alonso de Santos con un teatro costumbrista, con su obra La Estanquera de Vallecas y también la obra Bajarse al Moro. Fernando Fernández Gómez con Las Bicicletas son para el verano y José Sanchís Sinisterra con Ay Carmela. Como conclusión, ofrecemos una reflexión del panorama teatral en los últimos años. En la actualidad conviven autores de generaciones anteriores, como los que acabamos de citar, con otros de posterior aparición como Francisco Ors, Alfonso Vallejo, Paloma Pedrero y los más recientes como el extremeño Juan Copete, fallecido en abril del pasado año 2020. La escena española contemporánea nos ofrece una amplia diversidad temática y formal y en ella aparecen tendencias creativas e innovadoras con nuevas perspectivas. Podemos considerar así que uno de los rasgos más positivos en estos últimos años es la revalorización de la figura del autor, que alcanza gran protagonismo ofreciendo una escritura más variada y novedosa, con gran abundancia de géneros dramáticos. Terminamos aquí este tema literario del teatro español desde 1936. Esperamos te sea de utilidad. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Nos vemos en el próximo vídeo.